... eso sino también la presión de Juan Guillermo cuadrado, cuidado con este trazo largo, pero la pelota que no alcanzó a llegar por parte de Alexandro, pero que despacio y las chivas van hacia el frente, buena acción de peligro, el servicio, pero Saldívar no pudo impactar a primer poste, quedó atrás la pelota de Graka, le queda Di María, filtra el esférico, muy sé que no pudo impactar así como venía el esférico, pese atrás Gatti, ese balón dividido, cuidado que le va a Carapol, poco a fuerte la barrida, cuidado con la Graka que le pega así de primera intención, tabela esférico sigue con vida dentro del área, con el pecho dejan hacia atrás, tienen que rellenar a grandes cobradores, cuidado con Paul Pogba, justamente iba a mencionar con la Juventus donde nos regaló grandes goles y ahora te cuento más, así como también lo de Di María que bailó literalmente al Chapo Sánchez, pero no es necesario justamente Di María es el que le pega desde la esquina, buen servicio, cabezazo, palo, contaremate, gol, 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 gol Hubo contacto, pero parece que danle la ventaja el servicio. Alguien hacia atrás, alguien que le pegue bien el bombazo. Había mucha distancia, pero Telona. Miguel Ángel Ponce, que de momento pasa como tercer central. Pase de primera intención de Agroca, pero mejor la salida de Rangel. Cuadrado, también la marca es de Faioli. Y Carlos Sisteno se lo quita. Saca el centro raso. Estaba muy atrás Ángel Saldívar, que de todos modos va y presiona a Federico Gatti, que ya revienta la pelota acá. Miguel Ángel Ponce falló al momento. Momento profesional con 29 años. Cuidado con Moise Gennet. No pudo cortar Miguel Ángel Ponce. La tiene Di María. Ángel con el centro. Viene Moise Gennet. Tijera, pero le canta en el último strike. Aunque todo sutilez, manda el balón para Di María. Ángel se acomoda. Regresa con Pogba. Paul dentro del área. Paul Pogba. Pero Irán Mier jamás le dio el espacio peligroso de primera intención. Pérez Gil García. Quieren sorprender el bombazo. ¡Largo! Casi terminaba en las redes. Algunos se fueron con que la pelota. Pero sigue la misma regla. Y le va a pegar Saldívar. ¡El disporo! Por parte de Ángel. Así como el servicio de Chesney. Y Di María, ¿por qué no le entregó la pelota? Y después termina siendo bloqueado por el árbitro. Amarilla para el silbante, ¿no? Tendría que ser hasta roja. Porque le sacó el aire al Fideo. Bien lo hiciste la silica. Carlos Cisneros. Y va con Talocatelli. Se desmarca del otro lado. Fabel Pérez en disporo. Pero Chesney recuesta. Frescas. Buen movimiento. Servicio de 3D. Libre el tiro esquina. Sí, ya cobraron en corto. ¡Atención! El servicio era muy... La situación cuando se cumplen 10 minutos del complemento. Zapatazo largo. Atención acá con las chivas. La opción que estaban esperando. Ormeño pide la pelota. ¡El disparo! ¡Por un lado! Por un lado. El va a suceder. Puede llegar el empate para el rebaño sagrado. El cobro en corto. ¡El disparo por arriba! Le dejaron el... A ver cómo aprovechan. Servicio al área peligroso. Se están creciendo. Quieren el empate. Remarca del costado. Compañón. No hubo devolución. Tratan de filtrar ahora a Nicoló Robela. Buena pelota. Pero al final aparece el guacho. Para chivas. Se trata de a viva hermoso. La pasada de mozo. Buena devolución. La pelota no salió. Servicio peligroso. Ando hacia atrás. Ahí está Fernando Beltrán. Trataba de filtrar la pelota. Buena recuperación. Y la Juve. Ahora sí puede tomar. Ventaja y superioridad numérica. Atención. De larga distancia. El tiro bloqueado. Queda el rebote todavía. El amaga. El disparo. ¡Y para adentro! ¡Gol! De la Juve. Matías, compañero, aprovecha. Primera ocasión en la segunda parte que la Juve... ¡Gol! Primera ocasión en la segunda parte que la Juve... Gracias.